¡Bienvenido a toda la comunidad educativa al Telemensual de Febrero! Pero antes vamos a presentarnos. Somos los alumnos de Quinto B y aquí tenemos a Lucía. Gracias, compi. Y os presento a Daniel Cuarental. Somos los presentadores de este Telemensual cargado de información, entrevistas, canciones... Bueno, y para empezar os vamos a contar lo más reciente que hemos celebrado en el colegio. Ha sido el Día de la Paz y queremos enseñaros en imágenes todo el trabajo que todos los alumnos hemos realizado. Vestimos el Colegio de Paz, Justicia, Amor y Solidaridad. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, moving, all the people moving, moving, one move, for just one dream. ¡Ale! ¡Ala ya! We say moving, moving, all the people moving, moving, one move, for just one dream. Tiempo de pequeños movimientos, movimientos en reacción, una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos, nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión, murmullos se unen por mangritos, juntos somos evolución. Moving, 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 all the people moving. Y siguiendo con las celebraciones, nuestro compañero Rasban va a entrevistar al jefe de estudios, José, para ver qué es lo próximo que se va a celebrar en el colegio. Os dejamos con nuestro corresponsal en la dirección del colegio. Hola, soy Rasban y soy alumno del 5º B. Voy a entrevistar al jefe de estudios del colegio 20 de guerra de finales, José. Hola, buenos días. Hola, después de celebrar el Día de la Paz en el colegio, queremos saber, José, cuál va a ser la siguiente actividad o el visto que vamos a hacer en el colegio. Bueno, pues después del Día de la Paz, el siguiente que viene son carnavales. Pero carnavales no los celebramos todo el colegio. Los celebra Infantil y Primer Ciclo que van a hacer unos talleres. ¿Y por qué no los celebramos? Porque aquí en Mojados el carnaval es tan espectacular que invitamos a todos, ¿verdad?, a que vienan a verlo, que se preparan unos disfraces tan espléndidos, que suelen ganar además concursos provinciales, aquí en los diferentes pueblos y en mayoría capital. Y como le dedican mucho tiempo a eso, pues nosotros luego aquí en el colegio preferimos dedicarlo a otras cosas que el carnaval luego ya los traigan fuera. ¿Cómo os organizáis los profesores para organizar las diferentes actividades? Bueno, pues depende de lo que vayamos a hacer. Nos reunimos un grupillo de profesores que son los coordinadores de ciclo y ahí vemos las actividades que hacemos. Vemos qué días pueden hacerse unas actividades y otras y generalmente lo hacemos con todos los tutores y todos los especialistas. Últimamente estamos haciendo muchas ginkanas de juegos y en esas participan todos los tutores, todos los especialistas y la última que habéis hecho, el Día de la Paz, en la que han estado los niños de sexto también organizando los juegos. ¿Os gustaría a los profesores como tú realizar las mismas actividades que los alumnos? Hombre, yo es que casi las hago todos los días, pero el resto de profesores me imagino que sí. Porque no solo es dar, como decimos, también a veces hay que recibir. A nosotros también nos gusta jugar. Bueno, pues la entrevista ya ha acabado. Espero entrevistarte y hasta la próxima. Pues hasta la próxima, muchas gracias. Y seguimos con más entrevistas. Esta vez queremos presentaros nuevas incorporaciones al centro. Y en particular tenemos profe nueva en el curso de quinto A. Queremos conocerla un poco más, así que hemos mandado a nuestro corresponsal Ismael a la clase de quinto A. Les dejamos con una entrevista muy interesante. Hola, soy Ismael y voy a hacer una entrevista a la nueva profesora de quinto A. ¿Qué tal tu llegada a este colegio? Bueno, pues la verdad que muy bien. Estoy muy contenta en este cole. Los compañeros son majísimos, los alumnos muy trabajadores, aunque hay veces que pueden trabajar más. Y la verdad es que estoy encantada. ¿Qué opinas del centro, instalaciones, etcétera? Bueno, la verdad es que el centro está genial, porque tiene unas instalaciones estupendas. Un gimnasio amplísimo, que yo he estado en otros colegios que no tenían ni gimnasio siquiera. El patio también es grandísimo, para que todos los niños puedan jugar en su zona correspondiente. Lo que la verdad es que unas instalaciones muy buenas. ¿Y de tus compañeros y los alumnos? Pues mira, de los compañeros tengo que decir que todavía estoy aprendiéndome los nombres. De los compañeros y de los alumnos, porque son tantos. Pero también muy bien. Me han acogido muy bien, nos llevamos muy bien. Y de los alumnos tengo que decir que también estoy contenta. Porque en general son buenos chicos y buenas chicas, muy trabajadores y muy trabajadoras. Y bueno, estamos todavía conociéndonos, ¿eh? Dinos alguna cosa personal. ¿Tu comida favorita? Uy, mi comida favorita. Pues es que me gusta todo. Pues mira, por ejemplo, me gusta mucho la tortilla de patata. Me encanta. Una buena tortilla de patata. ¿Qué música te gusta? Música. Pues me gusta sobre todo la música española. Los cantantes que cantan en español. Porque como no sé muchos idiomas, pues cuando cantan en español les entiendo. ¿Qué te gusta hacer? ¿En mi tiempo libre? Pues muchas cosas. Mira, me gusta mucho leer. También me gusta mucho estar con mi hija. Me gusta dibujar. Y me gusta también mucho patinar. ¿Un sueño que te guste? Un sueño, algo que quiero que se haga realidad. Pues tantas cosas. Pues sobre todo es algo que yo quiero siempre. Ser feliz. Estar contenta con lo que hago, con mi trabajo, con mi familia. Ser feliz. Ese es mi sueño. Muchas gracias, Cristina. Y con esto terminamos para hacerla en telemensual. Vale, pues muchas gracias a ti también. Hemos preparado una profe nueva. También hemos querido conocer un poco más a una nueva alumna. Se llama Andrea y es de sexto. Nuestra corresponsal, Nuria, se ha dirigido a esa clase para realizarle una entrevista. Adelante, Nuria. Hola, amigos de La Peña Digital. Esta semana hemos preparado un telemensual. Soy Nuria y voy a entrevistar a la nueva niña de sexto de este colegio, Andrea. ¿Qué tal tu llegada a este colegio? Bien. ¿Qué opinas del centro y de las instalaciones? Pues... No sé cómo decirlo. Pues que... Es que no sé si me sale. ¿Te gusta? Sí. ¿Y de tus compañeros y los alumnos? Bien, te porto a mí conmigo. Dinos alguna cosa personal. ¿Cuál es tu comida favorita? El pollo al horno. ¿Qué música te gusta? Pop. ¿Qué te gusta hacer? Pues... Me gusta hacer... De mayor, ¿no? Sí. Ser peluquera. Dinos un sueño que te haya gustado mucho. Pues que vaya a mi país cuando cumpla los 14 y divertirme un poco y luego volvemos. Muchas gracias, Andrea. Nos vemos a la próxima. Os paso con nuestros presentadores, Lucía y Daniel Cuarental. Y ahora, vamos con un poco de información de la mano de nuestros compañeros, Hugo, Jorge y Nuria. Un telemensual sin noticias no sería un telemensual. Así que, muy atentos a la información de nuestros redactores. Buenos días, estas son las noticias de Mojados, Valladolid y Nacionali. Bases de concurso de disfraces Carnaval 2014. El concurso de disfraces tendrá lugar el sábado día 1 de marzo a las 6 en el pabellón polideportivo de Mojados. Podrán participar todas aquellas personas que se inscriban hasta el viernes día 28 de febrero a las 2. Se establecen tres categorías. Infantil individual. El primer premio son 250 euros. Infantil grupo. El primer premio, 350 euros. Adultos. El primer premio, 220 euros. Para la evaluación de los disfraces, el jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios. Originalidad. Puesta en escena y elaboración del vestuario. Puntuarán en una escala del 1 al 10. Siendo el 1 la menor puntuación y el 10 la máxima puntuación, con igual peso de cada criterio. El fallo del jurado será dado a conocer después del desfile y se hará entrega de los premios directamente a los ganadores, quienes los recogerán caracterizados con el desfraz objeto del premio. La policía mantiene acordada a una sucursal bancaria de Valladolid, ante un atraco con un rehén. Al menos una persona ha intentado atracar una sucursal bancaria ubicada en el Paseo Zorrilla, de la capital vallisoletana, zona que ha tenido acordonada la Policía Nacional, ya que el atracador estaba en el interior y tenía a una persona retenida. En concreto, los hechos se han producido en una sucursal de la Caixa Sita, en el número 72 del Paseo Zorrilla, ante las calles Tres Amigos y Reyes Católicos, según ha avanzado la Radio Nacional de España. Atascos en la carretera de Madrid. La caída de una farona en la carretera de Madrid provocó ayer un gran atasco en el sentido laguna. El suceso tuvo lugar sobre las 18.55 horas, cuando la luminaria se vino abajo. La farola golpeó contra un duster en el que viajaban dos adultos y un niño. El impacto desatrozó la parte delantera del vehículo, pero no hubo ningún herido gracias a Dios. La infancia Cristina, el despliegue del día en Palma de Mallorca. Todo el despliegue policial y judicial no sirvió de nada. Al menos una persona que estuvo presente en el interrogatorio de la infanta Cristina, el sábado en los juzgados, logró introducir un dispositivo de grabación y registrar el vídeo algún momento de la comuna. Parecencia de la imputación. Este telemensual hemos querido dedicarnos a unas personas muy importantes para nosotros. Son personas que nos quieren, que nos dan consejos, que nos achuchan a veces demasiado fuerte, pero con muchísimo cariño. Son nuestros abuelos. ¿De quién sabemos de la educación y de cómo era entonces que ellos? Por eso hemos querido preguntarles cómo era el colegio en Mojado, hace muchos años. ¿Cómo eran pocos? ¿Cómo eran sus profes, la escuela? Estar muy atento, que con mucho cariño mi abuela y el abuelo de Adrián nos van a contar. ¿Cómo era estudiar en Mojado? Hola, aquí estamos con Carmen. Es mi amable graciosa y es mi abuela. Te voy a hacer una entrevista para el programa. Ella ha estado en este colegio, así que te voy a realizar unas preguntas. Comencemos. Hola, abuelo Daniel. Te voy a hacer una entrevista para el telemensual. Como todos sabemos, has estado en este colegio. Te gusta estudiar, aprender y que te pongan deberes. Ahora lo sabremos, así que estás listo. Pues empecemos. ¿Dónde estaba situado el colegio? ¿A quién fuisteis? Pues el de niñas. Estaba situado al lado del ayuntamiento. Y el de niños, que estaba en una plaza que se llamaba Las Cruces. ¿Os separaban chicos y chicas? Sí. Por supuesto que sí. ¿A dónde iban a su clase? ¿Teníais muchos libros? En el colegio, los que llevábamos. Y algunos llevábamos más que la ciclopedia y se acabó, no había más libros. Pero la pregunta era si había muchos libros. Sí, teníais que llevar vosotros libros. Llevábamos las ciclopedias que había entonces. Entonces era primer grado, segundo grado y ya tercer grado. Tercer grado era ya cuando ya te, era ya lo último. Y no había más que eso. ¿Y esas enciclopedias las hacían comprar? No, tan rato no. Yo sí, yo he comprado mis libros siempre, mis cuadernos y todo. Y es una enciclopedia donde venía todo, ¿no? Sí, venía todo, sí. ¿No había, no hacía falta, lo único a lo mejor un cuaderno para escribir o dónde escribíais? Sí, en principio yo llevaba pizarra. Yo de pequeña, yo de llevaba pizarra. Pizarra también, sí. O sea, llevábamos un tintero y pluma de tinta. Ajá. Y era ahí donde... No se utilizaba ni el bolígrafo. No se conocía casi. El tintero y el tintero. Con el tintero si os equivocabais... Y de parte, que era muy peligroso por los borrones, que no tenía falta. Claro. No los borrones, que echaba. Claro, bueno. ¿Hacíais excursiones? No. Bueno, pues yo recuerdo los... Hacíamos excursiones a las loquillas o al río. Los jueves, por la tarde no teníamos clase, íbamos al colegio y nos llevaban al Pinar. Ahí en los primeros paseos que todos sí que conocéis, al lado del colegio de las monjitas. Pues ahí íbamos y llevábamos merienda y todo. Y luego volvíamos a las cinco a casa. Pero llevábamos merienda. Sí, porque vosotros en los jueves tenéis con la Tomasa, que era una señora y sin querer había más actividades. Pero íbamos con don Daniel o con don Disencio y eso, pues claro, estamos terminando la clase y para casa. Porque yo vivía aquí. Ah. Y la Tomasa vivía aquí. Claro. Yo llevaba algún día entonces de... Entonces aquí vamos, pues vamos a loquillas y vamos al río, ¿eh? Vamos al río a pasar un rato. A las leñas tan lejos no. De ahí no nos pasa. Vale. ¿Os castigaban y por qué? Bueno, pues no, no solían castigarnos. Bueno, pues en todas las clases siempre ha habido niños guerreros o niños... Sí, pero los maestros sí que castigaban, sí. Y daban cuantos palos en los dedos. Don Disencio y don Daniel también la reaba. Entonces sí que recordáis a un profesor que os castigaba. Sí. ¿Y cómo os castigaba? Castigo, pues era a un rincón o fuera de un hall de crédito que había en las escuelas. Y esta era ya hasta que te llamaban. Tú solo, claro. Pero ¿y lo de la regla de dar en los dedos y eso? No, de regla no era. O sea, mis profesores eran un palo con el que se marcaba en los mapas. El mismo palo es con el que daban en las manos. Jamás. O un capón, te daban un capón que dolía tanto como el palo. Sí. Jamás me han dado ni un capón ni un palo. Pero bueno. A los chicos siempre reciban más castigo porque éramos más rebeldes. Pero pocas. Eran dos o tres niños que como en todas las clases siempre hay más... Más facilidad para vosotras. Sí. Eran chicas y eran... Sí, los chicos eran... A lo mejor más rebeldes y... Recibían más castigos. Gracias, gente. Por eso digo que nosotros queríamos más castigo. Con menos paciencia. A lo mejor el profesor que la profesora. También, podía ser. También. ¿A qué juego veis en el recreo? Pues a la sopa. Nosotros siempre pues al balón. Porque éramos chicos al balón o a las calijas, al guap o los tostones. ¿Cómo se juegan los tostones? Los tostones se ponen un palo que se llamó un tango que se llama tango y medíamos 20 metros o 18 o 17 o lo que sea. Y con un tostone redondo de hierro tirábamos a ver que le tiraba antes y si le desplazabas mucho lo desplazabas. Entonces, como la petanca ahora tal. Sí, la petanca es con redonda y eso es un tostone plano completamente. Y eso jugaba más que nada. Esos son los niños, pero las niñas pues a la sopa. Era la bomba o a saltar. Los afilé, le jugabais. Bueno, sí. A las cobas también. Yo los afilé, yo más a la sopa. ¿Recuerdas alguna canción? Yo de eso nada porque soy incapaz de decir ni la mínima estrofa. Entonces, como no puedo cantar, porque no sé cantar, nunca me he desprendido. Bueno. Yo tampoco, yo he sido muy cantarín, pero no como para recordarme de una canción de las pruebas. ¿Teníais deberes? Siempre había deberes. Bueno, había que estudiar. Siempre había deberes, más o menos, pero siempre había deberes. Entonces, sí que os mandaban para casa alguna tarea o estudiar o no. A los chicos más que nada, yo creo, que nos hacían cuenta. Más que nada, problemas más bien sencillos, en fin, cosas de esas. A las chicas cuando no sé. Pues las niñas por la mañana teníamos clase y por la tarde teníamos costura. Todos los días de la semana. Todas las tardes hacíais costura. Sí, hemos costura. Eso cuando yo he ido, es que tengo 73 años, que cumplí ayer, y todo soy mayor que Daniel. Yo voy a hacer una librería para yo voy a hacer 72. Bueno, no, que quiero decir que ha cambiado muchísimo. A lo mejor luego en cinco años cambió. ¿Recuerdas una asignatura que lo he visto yo en algún libro que se llamaba como buenas costumbres o buenos hábitos para las niñas o algo así? Yo tenía un libro que me regaló a mí la maestra cuando lo congulgué. Era muy bonito y lo tenía pues hasta muy mayor. Y entonces te decía por la mañana de levantarte, de limpiarte la ropa, de asearte, de guardar siempre la ropa dobladita, de colocarlo, de desnudarte siempre con delicadeza, de rezar cuando te levantas. Y cuando sales a la calle, es Antiguarte y el Ave María, las tres, el Ángelus, eso te lo decían los libros. No el Catecismo solo, sino también había un libro que entonces, por lo menos a las niñas, yo a mis hermanos no la tenía, y yo soy la mayor, pues a mí desde luego me la regaló. Esa me la regaló personalmente la profesora cuando congulgué. Y era de buenas, era muy bonito ese libro. Sí, los chicos no tenían muchas de esas. Casi siempre más te hablaban de buen comportamiento, de obedecer, en fin, de cosas de esas, pero de aseo, pues yo creo que nunca, nunca. Porque te exigían, claro. Claro. Bueno, seguimos. ¿Qué os gustaba estudiar más? A mí siempre matemáticas. A mí me gustaban los números. A mí mejor las matemáticas. Era lo que más os gustaba, más que historia o geografía o los ríos, que os sabéis la gente mayor muy bien siempre. Bueno, esas cosas nos las aprendíamos desde muy pequeñito. Antigualmente se aprendía muy pequeñito eso. Era así que nos las enseñaban un poco cantante. No recuerda. Sí, hombre, ya se aprendió muchísimo. España limita, no, pero más cantando. Todo eso se aprendía. Se aprendía cantante. Como lo primero de catequesis, los mandamientos, los sacramentos, el credo, las albes. Eso se aprendía un poco cantando. Es de, pues, se cantaba. Realmente se recuerde tanto ahora. Por eso, porque a lo mejor lo aprendíais cantando. ¿A quién? ¿Qué recuerdos tenéis de vuestros profesores? Pues yo buenísimos. Yo buenísimos. Yo tampoco, malos. La verdad que tampoco, malos. Solo tuve dos profesoras y las recuerdo con muchísimo cariño. Y ellas también, ¿verdad? Y después de salir y estar acá, bueno, la doña Tomasa, que esa iba a particular. Yo, doña Tomasa, ella me diría, pues, doña Lucena. Pues, esa, pero con la Tomasa iba a particular. Muchísimo cariño. Y nosotros nos engañamos con don Daniel. Y iba a tener tu hermano, tus dos hermanos. Íbamos por la noche también, porque lo entendíamos, no aprendíamos nada. La verdad es que íbamos a clase por estar ahí un poco recogidos. El que teníamos un poco más de afición a matemáticas que el doctor Juan Pedro Alombre y yo. Nos gustaba mucho en matemáticas. Entre los dos siempre hacíamos algunas cosas más extraordinarias. Pero vamos, sin llegar a ser estudiantes de primera. Bueno, pero sí, nos gustaban y... Íbamos rojo por la noche también, con don Daniel, íbamos Antonio, Pedro y yo. Maurino, en fin, íbamos una familia buena de chicos por la noche. Y es cuando se aprendía mucho más. Qué curioso. Con Gándido Teresa. Cuando se fue don Daniel, porque era mayor, con Gándido Teresa, también he ido yo por la noche. No, don Daniel. ¿No era joven? Yo era joven, ¿no? Era un señor que tenía mucha... Ah, eso era don... ¿Disecio? Eso era don Icesio. Eso era don Icesio. Ese hombre se fue ya de aquí, ya tuvimos que casi emigrar. Sí, sí, todavía se fue muy joven porque se fue a marro, pues, a la pajada, a trabajar. Ajá. Daniel era que viviera tan alto, era el guirucho. Es que tenía un grado mayor, ¿qué cosa? Sí, quizás sería el primer maestro que tuviera. Como se trata más con nadie, pues... Ya, no, es el resto de la tupeta. Más cosas. Seguimos. Un recuerdo bonito, un especial que recuerdes de la escuela. Pues que no iba a trabajar, porque antes íbamos a trabajar de muy jovencito. Entonces, mientras estaba en la escuela, recuerdo un íntegro de que no me tocaba ir a trabajar, claro. Porque a lo mejor a los 13 años, el que me haya que venir, estaba trabajando por ahí. ¿Y no había temporadas, a lo mejor, de si usted trabajaba en el campo de siembra o lo que fuese, que sí que le tocase faltar a la escuela? No, yo no he trabajado nunca en el campo. Ah, vale. Pero probablemente la gente que trabajase o hijos de agricultores, a lo mejor sí. O tendrían que ir a echarles una mano a los padres. Yo como empecé con mi tío... ¿Cómo eras de pequeño? Con mi tío Julián, de Arbañil, pues yo la verdad que el campo... Porque eras también de los pequeños de tu familia. Sí. De los mayores. Le ha tocado mucho. No es lo mismo ser el mayor que ser el cuarto o el quinto. Ya, ya. Mis hermanos, sí, el campo, pues de todas las vidas, claro. Pero yo no, yo, por suerte, porque así fue suerte, pues empecé con un arbañil que era un tío mío. Y conmigo, pues de peón, mándale al chico de peón conmigo. Pues ya de peón, de peón, pues ya empecé y hasta hoy. Y si hay aprendido bastante matemáticas en números, siempre me saben muy bien. Porque la mayoría se hacen muchos números, muchas cuentas y... Y por eso me saben más. Bueno. Pues yo me sacaron a los 11 años. Y ya no volví al colegio. O sea, he ido hasta los 11 años. Todos los días. Porque yo era una niña que nunca me acababa. ¿Y algún recuerdo especial que tenga? Pues yo a las maestras, muchísimo cariño. Y siempre, pues quizá porque le añoraba mucho al no poder ir los últimos años, pues quizá le añoraba más por eso. Añoraba el colegio. Siempre le añoraba el colegio. De no me he ido a ir hasta los 14. Y siempre era circunstancia de la familia. Pues sí, nació un hermano. Yo soy la mayor, era sexto. Teníamos a mis abuelos maternos, mi abuela con una trombosis. Y entonces, pues como no es como ahora, ahora sí coge y se lleva a los mayores a una residencia y punto. Tú antes había que tenerlos en casa. Y sin medio. Sin lavadoras y sin agua corriente. Al río. Al río. Al río, sí, para adelante. Bueno. Y los chicos a pescar peres al río. Bueno. Y os decimos adiós y muchas gracias por nuestra información. Pues muy bien. Pues muy contenta de haber estado aquí con vosotros. A ver si os compañía un rato. Y de ver a estos niños tan bonitos. A los que conozco, un beso. Y a los que no conozco también. Me llamo Carmen. Y bueno, si algún día me habéis por la calle me hacéis hola. Y yo me llamo Daniel Rodríguez Mambrita. Y ahora la previsión del tiempo. Hemos querido hacerlo un poco diferente. Y gracias a la colaboración de nuestros modelos, Daniel Bolañas, Jorge y Hugo. Os contaremos cuál es la previsión para estos días. Hola, me llamo Alex. Y yo Sebastián. Les vamos a decir el tiempo que habrá. Buenos días. Os vamos a decir el tiempo que habrá esta semana. No será muy bueno, pero aquí viene. Primero, lloverá. O sea, que prepararos los chubasteros, las botas y los paraguas. Porque va a caer un chaparrón. Uf, cómo llueve. Ay, me voy a poner la capucha. Uf, tendrías que haber traído paraguas. ¿Qué pasa, Hugo? ¿Cómo se siente al llover? Pues, más cosas. Bueno, ahora os vamos a decir el segundo tiempo que hará. Pues, va a hacer mucho frío y va a nevar. Puede que nieve. Y bueno, también tenéis que prepararos los gorritos, las bufanas y la chaqueta. Y los guantes, claro. Bueno, para mí. Tendré que haberme puesto más chaquetas y los paraguas. Fíjalo, nos vamos a decir antes de frío. Guatón. Bueno, puede que haga solo esta semana. Pero, lo parece... pero no. No va a haber. Lamentablemente no. Vaya pena, ahí se va a llevar. Ellos acaban compartiendo un copo. Hola. Bueno, bueno. Aquí, aquí ya nos despedimos. Espero que hayan disfrutado de nuestro programa. Y... Adiós. Ya está. Y por último, queremos despedir el telomensual con los más simpáticos del colegio. Los pequeñines de tres años. Nos van a cantar y a recitar un poema. Aún les quedan muchos años para llegar aquí en todo el primario. Pero si lo hacen con la ilusión que demuestran, seguro que se lo pasarán muy bien. Ey, no te olvides. Y aprenderán mucho, ¿no? Bueno, y tendrán deberes, exámenes... Buuuh. Disfruten de los más peques y... Hasta la próxima. Les vamos a decir a los de tres años a ver si nos hacen algo. ¿Qué nos vais a hacer? Una canción. Una canción. El pasto verde. Hola. Díselo, el pasto verde. No. Una canción. No, pues preparados. Sí. Ala, pues venga. Preparados, Sebastián y Álex. Ya es. Había un pozo, había un pozo en el medio del parque, en el medio del parque. El pozo más lindo, el pozo más lindo que pudiera existir, que pudiera existir. Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Atentos. Todos. Había un árbol, había un árbol, había un árbol, el árbol más lindo que pudiera existir, que pudiera existir. El árbol en el pozo, el pozo, en el parque. Todos. Movemos el pozo, el pasto verde crecía alrededor, que en ese árbol, había una rama, había una rama, rama más lindo que pudiera existir. Que pudiera existir, que pudiera existir. La rama en el árbol, el árbol, el árbol, en el pozo, el pozo, en el parque. Todos. La rama en el árbol, el árbol, el pozo, el pozo, en el parque. Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor, que en ese árbol, había un nido, 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 había un nido. ¡Con un ave! ¡Venga! ¡Todos! El ave más linda, el ave más linda, nos mueva. Que pudiera existir. El ave, el huevo, el huevo, en el mío. ¡Todos! Mi, hoy lám o la rama, la rama, en el árbol, el árbol, el pozo, el pozo, el mercado. Todos, todos. ¿Todos cantamos? Transcían dentro. Rescían dentro. Va, todos. ¡Tenía un piquito! el piquito más lindo que pudieras decir que pudieras decir el piquito en el árbol en el huevo en el nido, en el nido, en la rama en el árbol, en el árbol en el pozo, en el pozo y el pasto verde crecía alrededor y el pasto verde crecía alrededor que lindo y el pasto crecía alrededor Hola, me llamo José María y yo la ruma y os vamos a presentar una fiesta del niño de tres años que le van a presentar una fiesta. Venga, vamos a hacer la fiesta del hirvido, ¿vale? Cuando llega el hirviendo, yo me tengo que poner un abrigo y un abrigo y unos antes también, un gorro en la cabeza, unas botas en los pies, así estaré calentito y no me enfermaré. Eso es todo, eso es todo, amigos.